Hola, infolector. Bienvenido a un nuevo resumen animado de Infolibros. Te traemos un libro que promete revolucionar tu vida. Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Has sentido la necesidad de cambiar el rumbo de tu vida, pero por mucho que lo intentas, fracasas en tu objetivo? El autor de tus zonas erróneas busca precisamente ayudarte para que logres una transformación definitiva. Es un clásico libro de autoayuda que no solo plantea la existencia de un problema, sino que aporta las soluciones que puedes aplicar para que tu vida mejore de manera efectiva. Debido a su experiencia como psicólogo, Wayne Dyer escribió cada capítulo como si fuera una sesión de psicoterapia. En primer lugar, identificarás una zona errónea o conducta negativa. Como segundo paso, examinarás detalladamente e investigará su historia. En tercer lugar, estudiarás por qué se ha desarrollado, haciendo un ensay. Y por último, Dyer te da una estrategia para deshacerte de ella. Ven con nosotros a recorrer cada zona errónea y analizar con cuál o cuáles te identificas para comenzar a eliminarlas de tu vida. Hazte cargo de ti mismo. En el primer capítulo, el autor es enfático cuando dice que nadie es responsable de lo que piensas y sientes, más que tú mismo. A pesar de que hemos tenido la idea errónea de que las emociones y los pensamientos vienen de forma involuntaria sin que podamos controlarlos, no es verdad. Eres tú quien elige qué pensar y sentir en cada momento, solo que lo has hecho de forma negativa desde hace tanto tiempo que se ha convertido en un hábito muy arraigado. Solo tú eres responsable de cómo lo harás a partir de ahora. Creer lo contrario es una zona errónea. Elige pensar diferente de forma consciente y tu vida cambiará. Recuerda que no reaccionas ante lo que hacen o dicen los demás, sino ante lo que piensas de eso que te dijeron o hicieron. Nadie puede hacerte feliz o infeliz a menos que le des ese poder. Ámate a ti mismo. En realidad, el amor más importante es el que sientes por ti. Si no te amas, no serás capaz ni de dar ni de recibir amor. ¿Por qué? Muy simple, el amor es el valor que te das a ti mismo y es la libertad de ser auténtico, sin imponerte nada ni querer cambiar tu esencia. Si logras esto, estarás capacitado para permitir lo mismo a otros. Es decir, ser como son, sin intentar cambiar su esencia y valorando su autenticidad. Cuando te amas, puedes vivir en total armonía. No hacerlo es una conducta negativa que te afectará toda la vida. No necesitas la aprobación de los demás. Quizás desde que estabas pequeño te enseñaron a ser bueno y hacer cosas que no querías para quedar bien ante los demás. Cuando eras niño, sabías muy bien lo que querías y era fácil para ti ser feliz. Sin embargo, debido a que te exigían anteponer los intereses de otros, aprendiste a poner demasiada atención en lo que las demás personas piensen respecto a ti. Sin duda, es una zona errónea que causa una gran infelicidad. Comprende que la opinión que otros tengan de ti nunca es más importante que la que tienes tú. Ocúpate de tener una buena opinión de ti y lo demás te será indiferente. Rompe con el pasado. Tú no eres el mismo que fuiste en el pasado. No uses etiquetas que te encasillen en el yo soy. Tú puedes elegir hoy ser algo diferente a lo que fuiste ayer. No te empeñes en limitarte bajo una etiqueta rígida. Permítete ser mejor. Nadie está condenado a vivir lo mismo toda la vida. No caigas en este patrón negativo. Deshazte de la culpa y la preocupación. La culpa es un sentimiento muy tóxico que no cambia nada del pasado. Solo añade sufrimiento. Lo más importante es aprender de los errores y crecer. La preocupación también es inútil. No creas que por preocuparte solucionarás algo del futuro. Eso es imposible. El futuro no ha llegado y preocupándote hoy no vas a mejorar tu vida mañana. Explora lo desconocido. En este mundo nada es seguro y eso está bien. Porque si todo fuera predecible no habría dinamismo ni emoción. ¿Por qué tener miedo a lo desconocido? No pretendas vivir de seguridades y certezas constantes. Eso es vivir en una zona errónea. Atrévete a explorar lo que no conoces. Quizás te lleves una gran sorpresa. Rompe con los convencionalismos. Las leyes son necesarias en cualquier lugar, ya que permiten la convivencia armoniosa entre personas. Sin embargo, hay convencionalismos sociales que se convierten en normas y no siempre nos hacen felices, ni tenemos por qué cumplirlos. Por ejemplo, el deber casarse a determinada edad. Hay personas que no quieren casarse jóvenes o, definitivamente, no quieren casarse nunca y lo hacen solo para complacer a su familia y seres queridos, terminando muy desdichados ellos y sus parejas. Si hay algún convencionalismo que no quieres cumplir, no tienes obligación de hacerlo. No caigas en la trampa de la justicia. Simplemente no vivimos en un mundo justo. Tú decides si sentir rabia o amargura debido a eso o tomas acción para contribuir con la justicia en tu entorno. Esto es mejor que vivir frustrado por las injusticias que ves. Si no está en tus manos hacer esa justicia, entonces, ¿para qué angustiarte? Es una zona errónea hacer de la injusticia una excusa para ser infeliz. Haz lo que puedas y vive en paz con tus acciones. Es lo único sensato. Deja de postergar. Recuerda el sabio refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hay algo que tienes muchas ganas de hacer que te haría feliz y no dañaría a los demás, no lo postergues. Tampoco digas que lo vas a hacer si no lo vas a cumplir. Lo que haces es más importante que lo que dices, pues la acción habla más fuerte que el verbo. Proclama tu independencia. Cuando eres un ser independiente, no necesitas a nadie para ser feliz. No te obligas a estar con una persona porque sin ella sientes que te falta algo. La dependencia es una zona errónea porque te ata a situaciones y personas. La independencia, en cambio, te permite elegir. Estás con alguien o en una situación porque es tu decisión, no porque no te queda más remedio. Dile adiós a la ira. La ira es una zona errónea que te incapacita. Si bien es mejor expresarla que reprimirla, lo ideal es crear un mecanismo para no sentirla. Uno de ellos es dejar de pretender que las cosas sean como tú quieres. Trabajar la aceptación y el sentido del humor. Una risa puede borrar la furia más arrebatadora. Tus zonas erróneas es un libro que sin duda querrás leer, porque con él es posible deshacer lo que te afecta y dejar florecer aquello que siempre has soñado. Una vida libre, feliz y plena. Aprovechalo al máximo. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, es el momento de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video infolector.